Mi amor, ya me voy, se me hizo tarde Está bien, mi amor, que te vaya bien, cuídate mucho Besitos Ahora voy a llamar a mi amorcito Suegro Hola, ¿cómo está? Ah, me alegro bastante Mire, le estaba llamando para decirle que su hijo ya se fue Sí, se fue a trabajar Así que si usted desea, puede venir Pues perfecto, aquí lo espero Hola, amor Pero mi amor, tú sí estás bella Oye, la suerte que tu me enviaste esa foto Porque yo estaba desesperado por verte Ya sabes, tengo mis técnicas para hacer las cosas Pero además de eso, yo te he extrañado demasiado Estaba loca por verte Pero no más que yo, pero además es una pregunta ¿Qué te lleva puesto? ¿Y tienes tantas ganas de ver? Ah, pero imagínate tú Bueno, pues adelantan tú Ay, Dios mío Mi amor Sabaja, no te me pongas tan lejos Tengo que mojarme el deseo que no tenía de verte Y yo también a ti Óyeme la cosa Solamente tú nada más eres solo mío Solo tú ya Pues yo no creo que tú estés botando conmigo todavía Eso es otro tema Pero ven Mi amor Ay, Dios mío Mira como yo me pongo nervioso Corazón Yo te quiero saber si a ti te pasa lo mismo que a mí ¿Cómo tú te hiciste todo por ti? Que tú llegas así sin miedo Ay, la verdad es que extrañándote demasiado Es que ese tonto de tu hijo Ya sabes La verdad es que no me gusta estar con él A mí con la única persona que me gusta estar es contigo No sé, es cierto Mi papá como se va a meter con esa mujer, hermano Sigue la mía Mira, si eres solo, ¿por qué a mí? Oye Pero ven No puede ser Es tu hijo Me está llamando ¿Pero por qué? No lo sé A silencio Hello Hola, amor Hola, mi amorcito ¿Qué más? Hola, amor Dime ¿Qué haces? Estoy aquí En el baño En el baño Mi amor, lo que pasa es que yo estoy afuera de la calle Para ver si tú puedes venir a verme Es que se me vieron unos documentos Entonces necesito buscarlos Amor, pero mira Si tú quieres Yo voy y te los llevo Sí Yo te los paso Yo creo que mejor que me ahora Porque usted no los va a encontrar Ni sabe dónde los dejé Entonces, por favor, ven y me abrí para yo entrar Amor, mira Pero tú me puedes decir dónde están Y yo voy y te los paso Sí, porque así ahorras más tiempo Miren, amor No, 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 no Vení, me abrís Y yo entro Bueno, está bien, está bien Dame un minuto Ya, ya voy Déjame salir del baño, ¿sí? Está bien, está bien, amor ¿Ok? Tienes que esconderte Pero ya mismo Tu hijo está ahí en la puerta ¿Qué haces aquí? Se le quedaron unos documentos Espérense Ahí, ahí En la cartera Bújala Quédate ahí No digas ni media palabra ¿Ok? Ya, amor Estoy aquí Ay, amor Si voy a ir a buscar las cosas No, amor De verdad Mira, por favor Dime en qué lugar están Y yo iré a buscarlos Amor, vea Yo le insisto que usted no sabe dónde está ¿Por qué no me deja buscar los amigos? ¿Cuál es el afán de que yo no pase? ¿O es que hay alguien a dios? No, no, amor No hay nadie ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te escapaste? ¿Y entonces por qué tanta curiosidad usted? No, amor Es que mira Lo que pasa es que quiero ahorrarte tiempo Sí, si tú me dices el lugar Yo lo busco rapidito Y tú te quedas aquí Y tú te quedas aquí ¿Querrás decir que me va a desmorar más? Porque si yo en ti lo busco Pues es más rápido Amor No Sí Amor Dios, José Mi amor Tranquila Así que yo sé dónde están los documentos Amor Mira ¡Eh! ¿Qué? Amor Ven Que los documentos no están ahí De verdad Mi amor Mire que yo vengo de afán Vea que no tengo mucho tiempo Si antes me cogí el tiempo Pueden buscarlos a mí No, amor Mira ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que esos documentos los vi en la cocina Sí En la cocina estaban ¿Y por qué más bien? Ya que estamos aquí No aprovechamos un minutico a su lado No, amor Tú tienes que irte a trabajar y todo eso La verdad No, ve a la cocina Y busca los documentos Que aquí no están Amor ¿Qué? Espera Mira La verdad es que tú hoy Si estás bello No sé ¿Y eso que me está diciendo Esto todo eso? Mínimo quiere platica Para ir al spa y todo eso ¿No? No Mi mamá, amor Mira Viste, es mi hermoso Tu pelo Lo está muy Adiante Y no sé Y de Amor Y de verdad Escúchame Péstame atención a mí Porque te estoy hablando Cuando tú llegues en la noche Espera tus regalitos ¿Sí? Sí, sí, mi amor Pero Espera que yo escuche Una olla Ay, bueno, pues Ve ¿Crees que vas a encontrar a alguien? Pero no Aquí no hay nadie Si eso es lo que piensas Busca tus documentos Anda Búscalos Dios mío La cartera Dejé la cartería ahora ¿Cómo? No ¿Qué hago? Amor Están tocando ¿Estás esperando a alguien? Pues yo no estoy esperando a nadie Pero aquí me tomo por sorpresa Que me encuentro en la cartera de mi papá ¿Qué hace acá? No lo sé, amor A lo mejor Es de esos días que él ha venido O no sé La de hoy Y yo sin quererla Entré al clóset Sin darme cuenta Dios mío Pero amor Vamos Que están tocando No, pero qué raro ¿Por qué mi papá Baja la cartera acá? Al que está tocando Se puede esperar Porque yo no estoy esperando a nadie Pero qué raro que Que mi papá Ay, no lo sé, amor Pero vamos Ven porque tú no sabes Quién es que está ahí Ven Ay, mi amor Ey, papá ¿Y ese milagro Ese es por acá? Ay, mi hijo Tú no sabes que Cuando yo vine aquí La semana ¿Qué pasó? A mí me parece Que se me quedó la cartera Aquí Le he buscado allá Infinidad de veces Y no he podido encontrarlo ¿Usted dice esta cartera? Bendito sea Dios Sí Yo te dije que estaba aquí Pero Qué raro Pero porque estaba En mi habitación En el clóset O sea Lo raro es como paró ella allá Ah, no Tú, eso sí Yo no sé Porque si a mí Si se me quedó Se me quedó ahí en el mueble Mi amor ¿Y usted qué tanto Vio ordenándola? Pero permíteme Que yo tengo que ir Sí, pero ¿Por qué viene con tanto afán? Lo que pasa Tú sabes que Que voy a salir con unos amigos Que nos vamos a tomar unos dragitos Tú sabes ¿Por qué no pasa un ratico Que yo quiero contarle unas cositas? Y yo no creo que Su amiguito O sea, más importante Es que su hijo ¿Por qué no pasa Que quiero conversar con usted Y mi esposa un ratico? Es algo muy sencillo Y nos va a beneficiar a usted Y a ella Y a mí A los tres Venga, pase Escucha, mi hijo Tú sabes que yo siempre Estoy para ti En todo momento Que yo nunca tengo problemas Con eso Pero vea Ya esa gente Me están esperando Permíteme la cadena Ah, pero no sea así Vea que Usted me va a rechazar Amor Y usted, mi amorcito Hágale tranquila también Puedes tomar asiento Bueno, pues La cuestión es la siguiente Primero que todo Papá, usted ¿Cómo ha estado? Y ese es el milagro Usted por acá ahorita Ah Pero Yo no sé Por qué tú te encuentres Extraño No sé que yo te visite Porque Primero Tengo un motivo Que es Que viene a haberse Encontrado mi cartera Que tengo cosas Importantes ahí dentro Pero también Tú eres mi hijo José Tú sabes que yo Tengo que venir a verte Y Esa es tu esposa A la cual yo le debo Mucho respeto Y De vez en cuando Tengo que pasar Para ver cómo Ustedes se sienten Bueno, pues Papá Lo felicito Por el respeto Que usted le tiene A mi esposa Pero Es que no sé Cómo decirle Y mi amor ¿Usted qué piensa De mi papá? ¿Cómo es él contigo? Cuando él viene Porque Yo me imagino Que Que debe ser muy bien ¿Cierto? Sí amor Todo bien Todo bien Él siempre me respeta Y todo eso Espérate Espérate Disculpame José Pero Yo estoy viendo Como que tú Me estás haciendo Preguntas Que no Como que Tienen un doble sentido Porque Este conversatorio De verdad Que 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 Cómodo Para Cómo Que 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 oye, yo tenía un dolor de barriga, escucha bien, y cuando, tengo un dolor de barriga, y cuando voy pasando por aquí digo, pues yo puedo entrar al baño de mi hijo, y vine, entré, pasé al baño, y parece que con la rapidez, porque iba a hacer algo importante, se me quedó la cartera, y eso fue lo que pasó, José. Pero es que lo raro es que usted no le dice que venga a la casa y usted no viene, por más que uno le ruegue a usted que venga a visitar a su hijo, usted no viene, y me viene a decir que por un momento nomás de ir al baño vino a visitar a mi amiga, ¿no será que vino a visitar a mi esposa? Porque la verdad no estoy entendiendo, papá. José, José me está ofendiendo. No, que yo solamente esté aclarando unas cosas antes de lo que le tengo que decir. Ay, ya basta, de verdad, basta de preguntas personales, ya, ya. Escúchala a ella. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Quieren ir al grano? Pues vamos al grano. ¿Listo? ¿Acaso ustedes creen y me vieron la cara de hue... de que vino me iba a dar cuenta? ¿Ah? ¿Y usted? Hoy, ¿no me di cuenta cuando yo me iba a ir al trabajo que usted llamó a mi papá y le dijo que viniera, ¿cierto? No. Que ese idiota ya se fue a trabajar. Pues bien idiota que yo soy, ¿verdad? No. Que no me voy a dar cuenta de las cosas. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? Cállese. ¿Y usted qué me va a decir? ¿Ah? ¿Usted qué es mi papá? ¿Quién y haces el malo ahora? José, mira, yo te voy a decir algo, mi hijo. Yo no estoy pintado en la pared. Tú estás malinterpretando las cosas. ¿Malinterpretando qué? Dígame qué. Le estoy diciendo la verdad. De que usted se está metiendo con mi esposa de hace tiempo. Oye, a mí no me falta el respeto, joder. No, es que yo no le estoy diciendo nada a usted. El capaz que yo soy. Y aquí está su cartera. Bien, pues, ya se puede largar de mi casa. Y usted lo que es una cualquiera, una regala. ¿Cómo se le ocurre meterse con mi papá? Pero si tú estás tan seguro de eso, chequea el teléfono de ella que tú verás que no hay nada ahí. Déjeme ver. No, es que me hice... Déjeme ver. No, no hay necesidad de eso. De verdad que no. ¿Sabe qué? Usted lo que me vieron fue a mí la cara de... Yo por confiar en usted, que era mi papá, y en usted creyendo que era mi mujer, porque usted lo que es una cualquiera, una regala, metiéndose con mi papá. ¿Sabe qué? Se me puede largar de la casa allá, si no lo saco a los dos. ¿Cómo quiere? Yo no voy a respetar de que usted es mi papá. José. Ya usted me faltó. José, por favor. Lárguese de acá. Y usted también se me larga con la ropita que tiene, porque todo lo que tiene usted allá se lo compré yo. Y bien que lo disfrutaba con mi papá, ¿verdad? Sí, hijo. ¿Sabe que no me ruegue? Y no me llame a pedirme plata para las medicinas porque no le voy a dar ni ch... ¿Oye? Que se largue o la saco. No, mira, amor. Yo te diré la verdad, sí. Tu padre me ac... ¿Ah, sí? Sí, sí, tu padre... ¿Mi papá? ¿El culpable de todo eso? Sí, amor, por favor. Entonces mi papá es el culpable de todo. Sí, te lo juro que sí. Usted sabe que hay un dicho. El hombre propone y la mujer dispone. No. Y usted aquí quedó como una cualquiera, así que largue, se queda muy chiquita. No, amor. ¡Que se larguen! Amor, por favor, no me hagas eso. Venga, un saludo. ¿Usted quiere ir? ¡No! Bien, pues, alarguenme. ¡No! 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 ¡No!